...contra Lismar, Lismar Jr. y el gran Atlantis. Aquí en WWE. Muy bien mi querido médico asesino, este es un paquetazo de lujo. Los brazos, el de oro, el de plata y el brazo contra Atlantis, Lismar y su hijo. Aquí realmente la cosa se pondrá un poquito caliente porque estamos prácticamente ante seis luchadores queridísimos por la afición. Y aunque los brazos en esta ocasión vengan en el plano de rudos, ya verán ustedes que se apropian del público y se roban simplemente el cariño de todos. El referee Juárez, el señor Reyes también acompañándole, Reyes en rayas y Juárez en camisa blanca para que usted aprenda a distinguirlos. Ahí hay discusión, Lismar está molesto por alguna acción que cometieron por ahí estos brazos y está discutiendo con el brazo. Ahí está Atlantis, el que es calificado como el ídolo de los niños, un gran luchador. De hecho, tiene un récord increíble en lo que se refiere a defensas de algún campeonato. Aquel de peso medio de la NWA con más de 84 defensas al hilo y prácticamente cuatro años y fracción de tiempo de permanencia como campeón en una de las divisiones más peleadas en México. Ahí estamos viendo la gracia de Porky, Porky, el queridísimo brazo de plata en contra del gran Lismar, el geniecillo azul. Ahí va ahora el referee a pelearse contra ellos y es que este Porky, como usted, va a tener la oportunidad de apreciarlo más adelante, sabe ganarse el cariño del respetable. Atlantis va ahora contra los brazos y algo le está diciendo, algo le está diciendo. Y realmente nos quedamos sorprendidísimos y muy gratos de tener la oportunidad de volver a ver en acción a estos grandes luchadores. Los brazos que se quedaron sin máscara por culpa de los villanos, pero que en realidad ganaron más popularidad y simpatía sin el trapo. Aquí están los hermanos Alvarado pues sufriendo el embate del gran Atlantis. Y espero no tener dificultad para distinguir. Ahí están, mira, ahí están haciendo de las suyas. Son tan payasos que serían contratados práctica y rápidamente con el mejor sueldo en cualquier circo del mundo. Ahí el brazo poniéndose, por ejemplo, en las cuerdas para evitar que lo siguieran castigando. Vemos ahora al ingreso del cuadrilátero a este que es el hijo de Lismar. Un joven que tiene la misma proyección en el físico con su señor padre. La diferencia es que es un poco más espigado y la altura que es superior la del hijo de Lismar al papá. Ahí está pues el brazo haciendo comentario respecto a la estatura del hijo de Lismar. Y ahí está este dándole un sopapo para que se ponga a luchar. El brazo, aquí lo vemos ahora, ahí midiendo fuerza. Está sorprendiendo al joven, lo lleva la lona, este resortea y vaya manera de llevárselo. Vea usted la gran, gran juventud y por supuesto la preparación que le ha brindado el padre en el cuadrilátero al hijo. Ahí se hace manifiesto. Quiso sorprenderlo el brazo. El joven resorteando y llevándoselo en la proyección. Y ahí no le queda otro al brazo más que reconocer que el hijo de Lismar es un gran profesional. Ahí están frente a frente y voltea a ver al papá enojado. Ahí le está haciendo caras y gestos. El brazo no sé a quién van a medirse pues ahí en fuerzas una vez más. Esta es la manera de castigar muñecas. Sorprende con este castigo el brazo. Lo prepara. Se pone al impulso, resortea y se lo lleva. Es el hijo de Lismar el que está sorprendiendo. Quiere decir, nada quiero con él. Está enojado el brazo y se va a la zona de los vestidores. Ahí lo ve pasar la gente de la asistencia. Ahí lo tenemos en la toma. Y está muy molesto porque, ¿cuál, cuál jalar de la melena? Por favor, miren de espaldas que anda apareciendo al Rey Misterio. Por lo pronto, creo que sí, ¿verdad? Ahí andaba queriendo yo ver. Esto es lo que estaba yo esperando. Lismar, papá contra Porky. Ahí el super brazo de plata. Este rechoncho gordito que es dueño de un carisma impresionante. Y cuando se enfrentan a Porky, rudos o técnicos tienen que reconocer que el señor es una estrella con brillo propio. ¿Y qué digo estrella? Un sol que brilla impresionante. Ahí. Recibió las patadas en el abultado abdomen y está quejándose de que lo paulearon. Ahí viene ahora el duelo de Atlantis brazo de oro. Lo lleva la proyección del brazo de oro. Ahí esquiva Atlantis saltando sobre el golpe de antebrazo. Cae Atlantis, víctima del castigo del brazo de oro. Lo tenemos ahí y el referee preguntando si se rinde o no. Se va a las cuerdas. Aquí esquiva el golpe. Ahora el que pega, el que pega y se venga es Atlantis. Aquí lo sorprende con quebradora. Esta es una de las especialidades de Atlantis. Quebradora para castigar al brazo de oro. Este está doliéndose de un tremendo golpe en la espalda. Es la primera caída y nos tienen bien sorprendidos porque realmente que esta será una gran super lucha. Ahí lo tiene usted. El hijo de Lismar va contra el brazo a secas. Aquí en un intento de un saludo muy profesional, muy deportivo. Pero aprovechó para darle con la rodilla en la entrepierna. Y sí, se está tomando la entrepierna. No está quejándose de ningún foul. Lo prende del brazo. Ahí lo tiene ahora usted precisamente. El joven hace contra llave. Pero vuelve a caer presa en el castigo del rudo brazo. Aquí en el giro se lo lleva con un crochazo. Este empieza a sentirse más molesto. Uno de los defectos que tiene el brazo es que se encorajina, se encapricha, se berrinche y pierde el control. Y ahí está recibiendo asistencia de parte de Porky, el brazo de plata. Estaba queriendo meter también el brazo de oro. Ahí el hijo de Lismar metiéndole patada para que no llegara a interrumpir lo que él estaba haciendo. Mucha agilidad de este joven con cegadora derriba el brazo. Ahí Porky se equivoca, cae sobre su propio hermano. Vea la forma en que se molesta el brazo. Se molesta el brazo porque vaya pachurrón. Este es un peso completísimo y medio. El propio hermano Porky cayó sobre la humanidad del brazo. Y aquí está ahora en contra de Atlantis. Enojado, le pega con el puño cerrado al rostro, lo proyecta a las cuerdas. Atlantis rebota ahí en los tensores. Este es un castigo duro. Y no lo dude ni tantito. No lo dude ni tantito. Pero Porky a veces es tan gracioso que es, hace perder a sus propios hermanos. Pues mire, aquí con doble Nelson el brazo de oro. Pega patadas. Atlantis se va a meter también Porky. Ahí llegan los otros dos hermanos a pegarle. Hay equivocación. Los tienen en la esquina aquella. Aquí Porky ayuda a Atlantis. Vea cómo se va a dejar caer sobre su propio hermano. Eso yo lo estoy viendo. Y se quita rápido. Molesta el brazo. Le mete tremenda cachetada. Una patada. Ya lo están reprimiendo. Y este que es, ahora sí que el más tierno de los luchadores del mundo, está llorando porque su hermanito le ha pegado. Vea usted esto que transmite tanto sentimiento de parte del Porky brazo de plata. Realmente nos sorprende porque hace quedar mal hasta sus propios hermanos. Pero eso sí, él se queda como dueño, amo y señor del carisma del público. Ahí hay un poco de discusión de los brazos y Porky, bueno, se equivoca, pero no lo hace de maldad. Él lo hace contarle que toda la gente se está divirtiendo y al mismo tiempo es un gran, gran atleta porque es muy ágil. Ahorita lo verán en acción. Ahí las piruetas del hijo de Lismar, recibiendo castigo. Se prepara Atlantis para volar sobre el brazo. Se equivoca. El sentón fallido. Viene el vuelo de Atlantis, papá. Ahí recordando sus épicos vuelos de la quebrada. El hijo de Atlantis sí logra conectar ya ahí al brazo. Está en el brazo de oro y el de plata. Dice Atlantis, vengan, vengan, voy yo. Vea usted lo que está pasando. Él se emocionó en la forma en que estaban dirigiendo la orquesta. Y porque el brazo de plata se ayudó a los técnicos Atlantis y los Lismar para vencer. Pero mire, él entra a saludar a todo mundo en el triunfo. Así es que la primera caída es para brazo de plata, Atlantis y los Lismar. Regresamos en un momento con esta gran lucha en WWE. Nos vamos a lo que es la segunda caída. Y vaya que están molestos. Brazo de oro y el brazo en contra del rechonchete. Porque brazo de plata, porque los hizo que perdieran. Él se emocionó de ver que estaban planchando gente y dice, no, pues para planchar yo soy bueno. Así es que abran cancha que ahí les voy. Y así perdieron por culpa de su propio hermano. El hijo de Lismar dándole una leccioncita de lo que le ha enseñado papá Lismar. El geniacillo azul a su vástago al brazo de oro. Ahí está ahora Porky, el brazo de plata, diciendo que siga la acción contra Lismar. Y su hermano, vamos a verle el rostro, es el brazo según parece ser. Sí, el brazo ahí dándole una... Que se pare, le dice, párate. Qué forma tan peculiar de incitar al rival a que responda. Ahí está golpeando ahora. Repara este crochazo. Órale, le dice, muévete. Este es el brazo. Y Lismar simplemente incorporándose. Ahí ya respondiéndole al tú por tú. Le pone crochazo. Y ahora es Lismar el que le dice, párate pues. Ahí está respondiéndole, dándole una sopa, como decimos por acá, de su propio chocolate. La lucha libre mexicana, siempre con grandes exponentes. Y la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre y de Promer, traída a usted para estas contrataciones a través de WWO. A propósito, mandando mi saludo con Cetudinario para todos los que escuchan La Poderosa desde Tijuana, Baja California. Ahí estamos todos los días acompañándoles. Y por supuesto, en Los Ángeles, a través del Canal 22, todos los domingos. Y para el resto de estaciones que transmiten estas funciones de lucha libre, también nuestro cordial saludo. Vamos a ver ahora la forma en que Atlantis está llevándose el encuentro contra el brazo de plata. Y es que dominar o derribar a este hombre se necesita más que una grúa. Hay un saludo japonés. Sayonara. Y ahí se despiden cada uno de estos dos contrincantes. Viene ahora la presencia del brazo de oro contra Lismar. Lismar, que ha sido uno de los grandes campeones mundiales que ha tenido México en el peso semicompleto. En alguna ocasión ostentó el de la WWA, el de la NWA. Y también tenía por ahí, entre sus saberes, un campeonato más que no recuerdo en este momento cuál era la organización. Pero tres campeonatos unificados en el peso semicompleto fueron propiedad de este geniecillo azul, el gran Lismar. ¿Qué se puede decir de los brazos? Que fueron también campeones mundiales de tríos por más de alguna ocasión. Y con campeonatos o sin campeonatos son simplemente primeras figuras. Aquí, por estarle haciendo al atlético y al muy estético en su intento de meterse al cuadrilátero de una forma fina, se ha llevado tremendo porrazo el brazo. Y ahí vemos ahora a Porky que va a saludar, categórica y olímpica. Y también, ¡ah caray! Pero vea usted, dentro de toda su forma de llegar tan fino y tan elegante, Porky le metió tremenda cachetada al hijo de Lismar. Ahí está diciendo a los hermanos, pónganse truchas y vean cómo se hace la machaca. Y ahí está precisamente moviendo a los hermanos, llevando al pobre del hijo de Lismar a la proyección de las cuerdas. Abran cancha que Porky está agarrando impulso y se va a darle el Porky planchazo. Y ahí queda cual tortilla plana, sembrado en la lona, el hijo de Lismar. Y ahí se va a quedar sobre él y ahí ya no lo salva ni su papá siquiera. Ahí pasándole en todo lo alto el brazo de oro, se deja caer sobre él el brazo. Están los Lismar rendidos, uno, dos y tres, están contando los referis. Y aquí, señoras y señores, están llevándose los brazos, lo que es la segunda caída. Sigue en WWO porque tendremos más para ti de este excelente encuentro. Vamos pues a la tercera y última caída. Una lucha estupenda en la cual estamos disfrutando ampliamente la presencia de los brazos, el de oro, el brazo y el brazo de plata, los hermanos Alvarado, los mosqueteros del diablo, y la presencia del gran Atlantis, el ídolo de los niños, quien aquí está viendo peligrar su identidad, puesto que si usted puede apreciar, prácticamente le han despojado de la máscara. Aclarando que en esta ocasión no es una lucha de apuestas, simplemente le están arrebatando el trapo. Aquí no está exponiendo la máscara Atlantis, aunque sí está corriendo el riesgo de que le quiten la máscara. Y en una toma bien colocada de nuestros camarógrafos, pues si usted pudiera llegar a conocerle el rostro. Aquí en venganza y desquitando el coraje porque casi le dieron a conocer el rostro a Atlantis, prendiendo con quebrador al brazo de oro. Llega Porky, el brazo de plata, ahí a manotazo limpio, está metiéndose ahora el hijo del Ismar, y vaya fuerza sorprendente, logró levantarle y ponerle un crochazo. No sé cuántas libras o kilos pese este hombre, pero se aprecia que es de un tonelaje digno de considerar. Ahí castigando pues el hijo del Ismar a el Porky, brazo de plata, llega el brazo, para castigarlo, crochazo, y Porky sale del cuadrilátero momentáneamente. Doble palanca, los brazos con tabla marina, la que le está poniendo el brazo al hijo del Ismar. Llega el papá, precisamente para ahí ponerse al tú por tú con alguien de su edad, dijera el señor. Y ahí está castigando el brazo, y tiene el Porky, brazo de plata, la bien intención de resguardar a su propio hermano. Ahí golpeando a Atlantis ahora, y de repente no se sabe uno qué es lo que van a hacer estos hombres en el cuadrilátero. Aquí sorprende a Atlantis, sorprende a Atlantis al brazo de plata. Ahí se va, en ese entonces lo lleva con una rana, llegan también los Ismar, prenden con rana los brazos, una, dos y tres, no fue el tiempo completo. Alcanzaron a romper el castigo, ahí vemos la seña del referee que dice, no fue suficiente el tiempo. Ahí está aplicando un candado a Atlantis al brazo de plata. Van a tratar de estrellarlos, ahí quedan los dos, van a buscar la estrella, es Atlantis y Ismar, papá. Los que están, viene el Ismar, y ahí viene el giro de la muerte para prender con esta hurracarrana. Y estaban tratando de dominar a los brazos, sin embargo tampoco ha sido suficiente el tiempo. Aquí Porky se pone a buen resguardo, vemos a Atlantis chocar ahí, y se esquiva el brazo de oro, lo prende con esa quebradora. Ahí queda tremendamente castigado de la espalda, Atlantis se encuentra en perfecta condición. Es sorprendido una vez más el brazo de oro, aquí lo prende con este vuelo, se lo lleva a espaldas planas. ¡Aguas que vuela Porky! Vuela Porky para caer sobre uno de los Ismar, es el papá, y ahí lo tenemos ahora al brazo, que prende con esa tirabuzón, y están ganando los brazos. Con una forma efectiva dominando a los dos Ismar y Atlantis. La tercera caída para los hermanos Alvarado. Señoras y señores, qué excelente lucha acabamos de disfrutar, y por supuesto que vamos directamente a las butacas de este mismo auditorio, y estamos con ustedes en breve. Bueno, pues lamentablemente el tiempo siempre se nos agota, quisiéramos poder permanecer más tiempo con ustedes, pero hoy llegamos al final de nuestro...